¡Hola familia! Vamos a preparar, veis la pila de cosas que hay ahí, tortilla paisana, o tortilla compadre, como queráis llamarle. Necesitamos 8 huevos, 50 gramos de chorizo y 50 gramos de jamón serrano, cortado finito, esos ya vienen ya en trocitos. 75 gramos de guisante, puede ser congelado o fresco. Un trozo de pimiento rojo, si queréis ponerle más cantidad le ponéis ya a vuestro gusto. Un pimiento verde, como estos son de mi maceta, son pequeñitos, pues cojo dos. Este día me ha dado, de golpe me ha dado 16 la maceta, y ahora están, hay pequeñitos, hay 5 o 6 más. Una cebolla, dos patatas, un calabacín, aceite de oliva virgen extra y sal. ¡Empezamos! Lo primero que vamos a hacer es picarlo todo, y tenerlo todo preparado, a mano, para ir haciéndolo. Vamos a picar la cebolla. Bueno, pues ya está picado, vamos a reservar, lo ponemos en un tape. Y seguimos. Lavamos el pimiento, vamos a hacer bastoncitos, y vamos a quitar las semillas. Si hay un par de ellas no pasa nada, ¿eh? Pero si tenemos la oportunidad de quitarlo, pues se quita. Ahora cortamos este. Este tiene semillas. Es que mi maceta es una maravilla. Bien, pues. Cortamos trocitos. Y reservamos. Ahora le toca el turno. Ahí que tenía del otro día, que hice una receta. Tenía medio pimiento. Tengo ahí uno entero. Digo, pero no, no lo voy a coger. Vamos a poner la misma cantidad. Bien. Ya está lavado y todo. Vamos a cortarlo. De la misma forma. Y vamos a reservar. Lavamos el calabacín. Y lo secamos. Yo le voy a hacer unos cortecitos. A quitarle un poquito de... De piel. Primero vamos a dar un corte. Y le voy a dar unos cortecitos. Mira, lo voy a pelar. Mira, no cuesta ningún trabajo. Pues lo voy a cortar en... Vamos a... Con cuidado. Ahora, ya lo tenemos ahí. En cuadradito. Esto es todo agua. Hacemos unos bastoncitos. Y cortamos. Lo queremos más pequeño. Pues hacemos los bastoncitos más pequeños. Y... Vamos a... A reservarlo. Vamos a pelar las patatas. Es lo último que nos queda. Y empezamos con... Con la receta. Muy bien. Bien. Pues la otra. Pues... Cortamos así. Por eso he dicho que hay dos fórmulas. Con cuidado. Ahora cortamos de esta forma. Los bastoncitos. Y... Los cuadraditos. Reservamos. Y empieza el espectáculo. En una cacerola ponemos agua. Vamos a poner los guizantes. Ahora ponemos bastante aceite. De oliva. Virgen extra. Y encendemos el fuego. Claro. Si no lo encendemos no... Esto no anda. Bien. El aceite lo he puesto al máximo. Para que calentara rápido. Ahora bajo. Y lo pongo a... A medio. Vamos a poner primero la cebolla. Es igual. Pero bueno. Me hace falta a mí esto. Bien. Pues... Me toca... El turno de los pimientos. Vamos a poner las patatas. Es como una tortilla de patatas. Pero con más ingredientes. Pero yo ahora a fuego... Cuando yo empiezo a hervir a fuego... Rojitos. Con los colos. Con los colos. Con los colos. Oh. Se quedan las patatas. Podemos el carabacín. Se quedan las patatas. Que con pan. Bueno. Se quedan las patatas. Manteca. Vamos a mezclarlo bien. Vamos a ponerle un poquito de sal. Vamos a mezclar. Vamos a darle un poquito más al fuego. Para que empiece el aceite a hervir. Y poder bajarlo ya a medio. Pues ya ha empezado a hervir. Vamos a bajar el fuego. Y lo vamos a tener unos 20-25 minutos. Hasta que las patatas estén blanditas. 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 Escurrimos los guisantes. Y lo ponemos y mezclamos. Con todo parte unos 5 minutos. Para terminar. Ponemos chorizo. Y el jamón. Vamos a mezclarlo bien. He puesto el fuego un poquito más bajo. Le he puesto a un 4. He probado con una patata. Y ya están. Que se hacen agua. Vaya. Venga. Tira aceite. Vamos a limpiar. Y ahora vamos a tener 5 minutitos más. Nada más. Pues vamos a apagar el fuego. Lo vamos a apartar de la lumbre. Y vamos a dejar a que se temple un poquito. Lo dejamos aquí. Y que temple un poquito. Ahora le toca el turno a los huevos. Vamos a batir los 8 huevos con un poquito de sal. Le ponemos sal al gusto. Con cuidado que el jamón serrano lleva tu sal. También. Vamos a batirlo. Bien batido. Batimos los huevos. Ahí va. Y ahora con espumadera. Vamos cogiendo. Y que el aceite. Con también aceite lleve mucho mejor. Ahí. Que escurra todo. Y vamos usando. Voy a probar con otra. A ver si es mejor. Porque lleva menos cantidad. Y soltará. Sí. Esta es mejor. Bien. Pues voy a reciclar lo que es el aceite. Y vamos a utilizar la misma sartén. Ponemos la sartén. Un pelín de aceite. Un pelín nada más. Ahora cuando caliente. Si vemos que hay demasiado. Pues se le retira. Le retira un poquito. Esto ya está bien mezclado. Los huevos con las patatas. Vamos a esperar que caliente. Ya que está caliente. La sartén. A fuego medio. Ponemos. Lo que son las patatas con el huevo. Dado la vuelta. Le damos la vuelta de nuevo. Bien familia. Pues. Terminado. Espero que os guste esta receta. Que aprovechen. Que esta me la hago yo. Hasta luego familia. Hasta luego familia.